Ahorita sigo, por supuesto, con mucha más información. A ver, mientras ya llegó el doctor, está muy interesante también esta plática sobre el ojo, el cáncer de Cologne. ¿Qué opina usted de lo que estamos viendo, este enfrentamiento que viene? Porque apenas inicia y Trump va a agarrar como piñata a México rumbo a las elecciones. Eso es. Tiene el juicio político que le abrieron, la negociación del Tratado de Libre Comercio y su reelección. Y como es su impulso, su gobierno del miedo y de gobernar con miedo y con impulso, pues esos finales de los gobiernos ya lo sabemos. Aguas con lo que viene. A ver, antes, una pausa. Ahorita seguimos con el tema del cáncer de colo. Tengo aquí un especialista, el doctor Reni del Valle García, cirujano oncólogo. Te saludo con gusto. Mi estimado, buenos días. Toda una autoridad en la materia en este tema del cáncer. Bienvenido, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Qué es el cáncer de colon? Pues el cáncer, en general, pues es cualquier enfermedad neoplásica o neoformación de nuevas células, que las células se replican en forma indefinida. El cáncer de colon, pues es como cualquier otro cáncer, precisamente un crecimiento sostenido, anárquico, sin límite. Es el cáncer de colon, ¿no? Pero en este caso, pues en esta mañana lluviosa que venimos acá, va a hacer un, digamos, a poner un grano de arena y un corte quizás un poquito diferente de la dinámica que están manejando. No, pues se trata preso al contrario. Este, una píldora de salud, ¿verdad? Creo que es interesante. ¿Y por qué cáncer de colon? Bueno, hemos hablado en reuniones pasadas de cáncer de mama, ¿no? Pero a veces olvidamos el cáncer de colon, que es una de las principales causas también de cáncer. En México son, al año, el año pasado fueron 15.000 casos de cáncer de colon. Más o menos está ahí emparejado hombre y mujer. ¿En todo el país? En todo el país, sí. 15.000 casos. Una vez más, desafortunadamente, no hacemos el diagnóstico temprano. Llegan tarde, etapa 3, etapa 4. Y, por supuesto, la ventana de oportunidad y de curación puede ser mucho más limitada, ¿no? Entonces, creo que es importante hablar también de cáncer de colon. Por eso estamos acá. Y me gustaría mencionar cuáles son los síntomas. Sí. Porque luego... ¿Por qué se genera exactamente o los síntomas? Básicamente es el propósito, pues, de estas breves cápsulas de entrevistas. Creo que es importante mencionar que los síntomas del cáncer de colon se pueden confundir con muchos otros síntomas. Y esto es lo importante, ¿no? ¿A quién le da cáncer de colon? Bueno, generalmente con la edad va aumentando el riesgo. Es decir, a partir de los 50 años, todos estamos en riesgo de tener cáncer de colon con mayor frecuencia, por supuesto, por el envejecimiento. Y los síntomas son inespecíficos. Es decir, puede haber alteraciones en los hábitos intestinales. Y esto es muy importante porque de repente se lo achaca, pues, a unos tacos, a una borrachera, a cualquier cosa. Pues, este... Nunca pensamos en cáncer. Incluso los médicos de primer contacto tampoco piensan en cáncer. Por eso es que el diagnóstico nos llega ya cuando es tarde, pues, cuando hay obstrucción, cuando hay sangrado. Entonces, alteraciones en los hábitos intestinales. ¿A qué se refiere esto? Bueno, que si tú has tenido un hábito intestinal habitual toda tu vida, que es variable, pues, cada quien tiene su propio hábito cada tres días, cada día, como sea. O sea, de repente hay un cambio. Empiezas a tener estreñimiento, diarrea, puedes sangrar, ¿no? Y generalmente con la campaña que hay de hemorroides, pues, todo el mundo piensa, no, hemorroide, ¿no? Toma tal o cual medicamento que vi ahí en la tele, ¿verdad? Pero entonces es importante incluir el cáncer dentro de ese diagnóstico diferencial, ¿verdad? Porque el cáncer de colon tiene una particularidad que cuando se diagnostica tempranamente es 100% curable. Y hay unas lesiones, la mayoría de los cánceres derivan de unas lesiones que se llaman pólipos, ¿verdad? Que son unas protuberancias, unos crecimientos que salen en el colon. Y existe la forma de documentarlos a través de un estudio que se llama colonoscopía, ¿verdad? O endoscopía baja, ¿no? Es decir, toda persona realmente aquí en el estado de Sonora, a partir de los 50 años debería, así como las mujeres hacen su papa Nicolau, debería hacerse una colonoscopía. ¿Y por qué aquí en Sonora? Bueno, por el tipo de población que tenemos acá, ya conocemos más o menos el origen étnico, ya hay estudios al respecto. Y además los hábitos dietéticos, ¿verdad? Que eso es un factor fundamental, ¿verdad? Es decir, el alto consumo de carne es fundamental y la relación y la asociación que existe con el cáncer de colon. El alto consumo de grasas, ¿verdad? Otra cosa es la costumbre, pues, muy rica y todo, pero de carbonizar o tatemar, ¿no? Todo, ¿verdad? Los chiles, los tomates, etcétera. Y eso produce una serie de carcinógenos que definitivamente es importante poner el acento allí, ¿verdad? ¿Se puede prevenir, por ejemplo? Se puede prevenir, por supuesto, haciendo ciertos cambios en los estilos de vida que tienen que ver con ese tipo de alimentación. Por supuesto, una vez más, la obesidad también es otro factor allí que va de la mano con el sedentarismo, con el tabaco. Y, entonces, en ese sentido, lo que ha demostrado que puede disminuir la tasa de mortalidad por cáncer de colon, por lo menos en Estados Unidos, hasta un 20%, es la colonoscopía a través de la recepción de los pólipos. Eso está bien validado, ¿verdad? Es decir, hacer el diagnóstico en forma temprana, quitar los pólipos y, pues, no vas a tener cáncer, ¿no? De tal manera que toda persona arriba de los 50 años debe tener una colonoscopía, incluso si tiene familiares en línea directa una década antes, es decir, a los 40 años. Entonces, es importante porque el cáncer de colon, pues, está entre nosotros. El tema hoy no es si vamos a tener cáncer de colon, sino cuándo, ¿verdad? Porque cada vez estamos viviendo más. Exacto. Y más los hábitos alimenticios. Más los hábitos, pues, que tienen que ver con una sociedad, pues, que ha mejorado su nivel de vida, ¿no? Aquí en el norte, ¿verdad? Comparativamente con el sur, ya lo hemos mencionado, ¿no? Mayor ingesta calórica, mayor ingesta de grasas. ¿Qué síntoma debe preocuparnos, por ejemplo? Para irnos a correr. Bueno, existen síntomas, vamos a llamarle cardinales, ¿verdad? Y una, desde luego, que es el sangrado de tubo digestivo bajo, ¿verdad? Es decir, hacer sangre con las evacuaciones o que el papel quede manchado de sangre o que quede en el retrete algo de gotas de sangre. Eso es un síntoma cardinal y definitivamente hay que acudir con el médico, ¿no? Existen otros síntomas, pero ya son una enfermedad avanzada, como ponerse muy amarillo, que te crezca mucho la panza, que haya ganglios, etcétera. Pero realmente eso sería el síntoma cardinal. ¿Es el sangrado que sea continuo o una vez? No, no es normal tener sangrado, ¿no? Por supuesto que puede haber otras causas, como hemorroides, fisuras, etcétera, pero digamos, en una persona, a partir de los 40 años, que tenga un sangrado de tubo digestivo bajo, es un signo de alarma que debe hacerlo buscar atención médica especializada. Sea un día, dos días. Cualquier, sí. Porque a lo mejor puede ser que comiste algo también y te provocó que hagas... Eso es excepcional. Realmente, el que sangre por debajo, hay que explorarlo. Hay que explorarlo. Sería el mensaje, sin duda que sí. Pues está muy interesante, ojo, porque así no tenemos mucho esa cultura de la prevención, del diagnóstico temprano, y eso puede mucho aliviar para fijarnos lo que estamos comiendo, porque somos aquí en un estado detonante de un cáncer, la verdad, pues alarmante en las estadísticas. Entonces, sí, es la recomendación. Yo creo que es muy importante, doctor, lo que estás haciendo. Sin duda que sí. Acuda, la verdad. ¿Te pueden ir a consultar ahí en el... Sí, por supuesto. Estamos a la orden en el Hospital San José, que próximamente estaremos inaugurando el Centro Estatal de Oncología. Allí, un centro privado de oncología. ¿En el San José? Sí, va a haber tecnología de punta, ¿verdad? Va a haber un acelerador lineal, que es un equipo de última generación para dar tratamiento con radioterapia. Y además, un estudio que se llama el CITIPED, o de la tomografía por emisión de positrones, que no lo hay en todo el estado, va a ser el primero. Y eso es muy interesante, porque, bueno, es la iniciativa privada sumándose, pues, a la responsabilidad social que tiene que ver con la salud, ¿no? Felicidades. Pues te vamos a invitar para que nos llames también antes de que se entro. ¿Dónde te pueden contactar? Yo tengo mi consultorio en el Hospital San José, allí con mucho gusto, y por las redes sociales también me pueden ubicar. Como doctor Reni del Valle, ¿no? García Marcano, sí. García Marcano, sí. ¿Estás en Facebook, sí? Reni del Valle. Sí, sí. ¿Double N? Sí, ahí me conseguí. O en el Hospital Valle, pregunte por ti. Estamos a la orden, por supuesto, para cualquier opinión, segunda opinión, consulta, etc. Hay que cuidarnos, si hay que hacer los exámenes, estamos a tiempo y lo podemos, insisto, prevenir. Corto y vuelvo.